Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad Soccerstar y comunidad en general, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del torneo por la Copa de Brasil. Sean todas y todos bienvenidos, un abrazo grande. ¿Cómo están? ¿Cómo estoy? Yo, como un lulo, y aquí vamos a narrar Soccerstar, vamos a narrar fútbol también. Y es bastante bonito e interesante, cuídense mucho. ¡Chao, chao! ¡Che, Jorge! ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la comunidad Soccerstar? Ya les cuento, Jorge va en el arco, Juanca por la derecha, Cristian por la izquierda, Luis Franco en el mediocampo, Darío Mesa, titular neto adelante, delantero estrella, Alex y Joé que van en la suplencia y el director técnico, don Baltazar de las Casas, Balti, Balti, el español. Enfrentaremos el día de hoy a Escándar, Escándar 180, Escándar 180, perdón, se cortó la transmisión en un momento, las telecomunicaciones están complejas el día de hoy. Bueno, dale, dale, Jorgito, dale, vamos con toda. Mira, ahí está Escándar, Escándar 180. Dale, Jorge. Bueno, señoras, señores, aquí Darío Mesa va por la izquierda, la toca con Luis Franco y avanza el equipo rápidamente. ¿Cómo la tiene este muchacho? Está marcando atrás Jorge con sus muchachos. Bien, Escándar que le pega, la saca con su delantero, balón largo, no pasa nada. Aquí viene Jorge que la va a sacar, no, la pide Juan Camilo, la toca con Luis Franco, Luis Franco se devuelve a Juan Camilo y Juan Camilo va arriba, el balón largo para Darío Mesa, pero, pero, Darío va corriendo por la otra punta, por ende no alcanza la pelotita y va a responder el señor Escándar, que creo que es iraní italiano, no alcanza a ver bien la bandera, le pega fuerte para su delantero, no alcanza, le envió un ladrillo y va a pedir un poquito de agua. Ya tomé un poquito de agua y ahora seguimos Juan Camilo que se la va a pasar a Darío Mesa. Señoras, señores, es un balón largo por encima, la tiene Darío, se la devuelve a Juan Camilo y el partido que se pone bonito, que paro entre Juan Camilo y Darío, jugadores excelsos del equipo. Y aquí viene el señor Escándar, un empujón para Darío, la trata de sacar. Darío lo pechaga y le dice, papá, ¿cómo es la cosa? Rocky, Rocky, saludos. Sí, señor, discúlpenme, el agua sí me está haciendo falta, Rocky, claro que vamos a comprar esos bikines, mi hermano, un saludo y un abrazo. Escándar, que trata de tuneliar a Juan Camilo, ay, no puede. Viene el señor Luis Franco, se la toca a Juan Camilo, se la van a pasar a Darío, que viene el gol, que viene el gol, no, Escándar, Escándar, Escándar los tranca acá, señoras, señores, les pone frente. Y Escándar le hace una jugada bonita al señor Darío Mesa, lo va a sacar, que sí, que no, y aquí entre tres, no puede, ¿qué hizo Escándar? Eran tres, eran tres, y viene nada más y nada menos que Juan Camilo le pega al marco. ¡Golazo! ¡Oh, sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mati? Sí, mira, yo te digo que la verdad fue, no sé, no sé qué pensaba, estaba Luis Franco, estaba Darío, estaba Juan Camilo, se tunelió al uno, pero ya quedó ahí al otro, no sé, me parece que fue muy arriesgada esta jugada. Miremos al final cómo le pega a Juan Camilo, pierna derecha, el palo, suavecito, abajo, qué calidoso, jugada de los tres, de los tres adelante, ¿no, Juan Camilo? Y dale, dale, Jorge, Darío y Luis Franco, dale, dale. Bueno, uno a cero por el torneo de Brasil, la Copa de Brasil, Escándar al ataque, viene su delantero con toda, Juan Camilo que la toca aquí con Jorge, la manda larga, pero Darío tampoco tiene para correr tanto, ni que fuera Usain Bolt, pero corre, corre este muchacho, y vamos a ver entonces, Escándar, Escándar que va al ataque, señores, aquí que la tiene con su mediocampista, la manda larga, y ay, 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 llega y se estrella con Juan Camilo, Juan Camilo de una remata larga, tapadón del portero, tremendo remate, pero hay que decirlo mejor, la tajada de Escándar, cómo la jugaste, cómo la tapaste, Escándar, y vamos a ver ahora con qué responde el equipo de Escándar, el equipo iranino, sea alguien que me ayude, iraní, italiano, le pega al marco, uy, 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 se estira, se estira el portero, complementa el defensa, Cristian Camacho, entre lateral y el portero, acaban de salvar al equipo colombiano, el equipo de Jorge, y el partido sigue, uno a cero, a favor del equipo de Jorge, el equipo colombiano, vamos a ver aquí Jorge, que la saca suavecito por la zona derecha, Dani Soccerstar, muchísimas gracias mi hermano, por sus saludos, y estamos en un concurso con este muchacho, un youtuber muy bueno, por cierto, les recomiendo el canal, estamos participando en un concurso, ojalá ganemos a Eguito, Dios mío, se viene Escándar, le pega al marco, uy, 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 los arrinconó a todos, un delantero de 1.90 y 130 kilos, fuertísimo, Jorge a volar, Cristian a volar, Juan Camilo a volar, pero no pasó nada señores, lo lograron contener, y aquí suavecito Cristian, tímidamente, oiga, Cristian, le tuvo miedo, eh, está grande este muchacho, viene Escándar, que la saca, va a hacer una jugada, no, papá, se cayó, lo grandote, se cayó, Escándar, un individual, termina mal, vamos a ver aquí quién la tiene, Cristian Camacho con Jorge, que se la devuelve, le pega al marco, golazo, wow, sí, 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 golazo, qué pasó, Mati, Mati, cuéntame, che, yo te digo algo, la verdad, un equipo muy osado, pero me parece que muy irresponsable, no sé qué quiso hacer ahí, habían tres jugadores, por más grande que sea, no pudo la corpulencia, y nada, la termina perdiendo con Jorge, Cristian que estaba como miedoso, la recupera, se la toca hacia una pared, y mira ya el portero vencido, Cristian le pega, golazo, 2 a 0, un partido relativamente sencillo, pero nada, seguimos sumando, nada, Jorge, contanos ya, ya nos vamos para el otro torneo. Bueno, señoras, señores, acabamos de vivir en el torneo de Brasil, nos acercamos ya al título, y pues nada, agradecerles que nos acompañaron, un abrazo grande, gracias Escándar, nos vemos pronto, mi hermano, cuídate, que te vaya bonito, chao, chao. Hola nuevamente, gente linda, gente bonita, les cuento algo, a continuación veremos la quinta fecha de la Copa Deluxe, torneo internacional, nos enfrentamos a un salvadoreño, un equipo que viene necesitado de la victoria, y el equipo colombiano a cuidar su liderato. Oiga, muchas gracias, por favor se suscriben al canal, comparten, le dan en like. Chao, chao, vamos pues. Che, Jorge, comunidad, su queretar, comunidad en general, aquí les tengo, Jorge va en el arco, Juanca por la derecha, Cristian por la izquierda, yo en medio campo, Darío Mesa, adelante, vamos a ver en la banca va Alex y el señor Luis Franco, el director técnico, don Baltasar de las Casas Español, él, vamos a ver al frente a quien tenemos, tenemos a Eduardo, atrás con Andrés, adelante viene Gerardo, por la punta izquierda, por la derecha viene Jorge de El Salvador, y Diego, el referente de este equipo, y Roberto, Roberto Rodrigo en la suplencia, y el director técnico, Saúl, Saúl hermano, ¿cómo estás Saúl? Bueno, gracias Mati, vamos a ver el duelo entre estos dos titanes colombianos y salvadoreños, aquí que trata Darío de salir, Jorge, Jorge que da las indicaciones, Darío que la toca con Joe, va arriba Joe, el cantante, la música, el equipo va arriba por zona izquierda, el equipo salvadoreño se resguarda aquí, señoras, señores, viene nada más y nada menos que Gerardo, Gerardo, viene a marcar, señoras, señores, Joe, Joe, Joe que va arriba por la lateral izquierda, trata de hacer una jugada bonita, señores, se lo gambetea, y viene Andrés, señoras, señores, entre Andrés y Gerardo, trancan la pelota, perdónenme en cinco, vamos a ver aquí Darío Mesa, ¿qué pasa? Oigan, escuchen los cambios, todo suena de bonito, y el partido sigue aquí, empieza intenso entre salvadoreños y colombianos, vamos a ver aquí qué pasa el señor Joe que la tiene, está presionado por el señor Eduardo y por el señor Andrés, Matías Centurión, hermano, muchas gracias por su salud y su apoyo, también los saludamos, le deseamos lo mejor de lo mejor a Matías Centurión, aquí regresa nada más y nada menos que Eduardo, señoras y señores, viene a la marca, vamos a ver qué pasa, ataca el equipo colombiano con Joe, y viene aquí el señor Darío a acompañar, pero no pasa nada, Joe que insiste, escuchen los cánticos del equipo salvadoreño, los cánticos de aquí, la pide Diego arriba, la sacan, balón largo, los cánticos sirvieron, señoras, señores, Darío viene a la marca, viene a colaborar el equipo colombiano, Diego, Diego Berríos hace lo propio, desarma la defensa del equipo colombiano, no pasa nada hasta el momento, tiene que regresar señor de Jumaca, el rey, la estrella del soccer mundial, gracias por su saludo, mi hermano, voy a tomar agua un segundo, ay de paso tomo aire, tomo aire, porque el partido está intenso, cero a cero, aquí viene Diego, Diego Berríos al ataque y la afición en lo que es, escuchen, ven, sí, 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 regresa aquí señor Sonner, ¿cómo está mi hermano? Viene aquí el señor Andrés desde atrás a jugar, vamos a ver aquí Cristian Camacho, ¿qué puede hacer Cristian que la tiene, que la domina, se la pasa Darío Mesa? No puede, señor Mesa, vamos a ver, responde Colombia, y aquí viene desde atrás Eduardo, y arriba está Gerardo, está Diego, y está Jorge del Salvador, aquí viene el señor Juan Camilo, hace una jugada, la pierde, opción para el equipo de Guatemala, el equipo perdón de Salvador, discúlpeme, también es centroamericanos, Diego que le está pidiendo, pide la mano, levanta la mano, Eduardo se la va a pasar a Diego, hace una gambeta, Diego que la sigue pidiendo, van a hacer una pared entre los dos, y ahí llega Jorge de Colombia, y Juan Camilo la logra despejar, bonita pared, pero se queda sin piernas Diego Berríos, y aquí viene Juan Camilo que la toca con Jorge, Jorge se la devuelve, Juan Camilo a Darío, Darío se la deja pequeñita, y ¡GOL! ¡SOOOOO! ¡SÍ! ¡¿Qué pasó Mati?! Che, yo que te digo, la verdad que el equipo salvadoreño trató de salir una muy buena jugada, pero dejó atrás un poco partida la defensa, y nada, entre Jorge, Darío y Juan Camilo, una triangulación, miremos el gol, mire, un pera, yo tomé un trí de agua, ya tomé agua, mira aquí como le pega, ya la definición, con pierna derecha, el perno, el perno, todo el chanfle, uno a cero, gana el equipo colombiano, vamos a ver qué ocurre. Bueno, esto se puso bueno, esto se puso bonito, y aquí viene Diego Berríos, el individual, señoras, señores, saca uno, saca dos, portero, manotazo, y viene con todo el equipo salvadoreño, y a sufrir el equipo colombiano, ya conocemos este tipo de jugadas, viene Cristian Camacho a tratar de sacarla con Juan Camilo, hacen una pared bonita, pero no les alcanzó, viene el gol del equipo salvadoreño a la vista, el señor, el señor Eduardo, que le va a pegar al marco, se estira el portero, señoras, señores, ¡qué atajadón! Se salva el equipo colombiano, y aquí viene al marco a Cristian Camacho sobre el palo izquierdo, lo propio hace el equipo salvadoreño, que queda atrás con Eduardo, con Andrés y con Jorge, arriba Gerardo y Diego, vamos a ver cómo responden, señoras, señores, aquí Cristian Camacho que la tiene, la toca con su portero, su portero se le ha hecho suavecito, suavecito, viene el chance de gol, Cristian Camacho con la pierna izquierda, borde interno que le pega al marco, ¡no! Y el portero, tapadón, tapadón de Eduardo, y le ayuda a Andrés, señoras, señores, cachetada y cachetada, y ahora el turno es del equipo salvadoreño, Diego le está pidiendo arriba, viene aquí el señor Eduardo, la pasa, ¡uyuyuyuy! ¿Quién la tranca? Joel, la música, el cantante, y está con Darío arriba, pero Cristian Camacho está mejor perfilado, Jorge la pide, ¡Jorge, señores, le pega al marco! ¡Oiga, qué atajadón del portero nuevamente! ¿Cómo juegan estos muchachos? Para arriba, para abajo, 1, 2, 3, 4, y aquí sigue el partido 1 a 0, ¿quién viene aquí al ataque? Los delanteros del equipo, Darío al ataque, y escuchen la tribuna como lo ovacionan al máster, al maestro, a Darío, ese delantero de raza, y aquí viene Joey a colaborar. Claro, señoras, señores, viene Joey, viene Darío, y aquí están en un careo fuertísimo el equipo salvadoreño y el equipo colombiano, se arma el toma y dame, tenga pa' aquí, tome pa' allá, y ahí están, uno para aquí, uno para allá, uno para aquí, uno para allá, y están bailando al son de la salsa. Señor Carlos en Comodoro, un abrazo grande, mi hermano, te saludamos, bro. Y el equipo colombiano, todo arriba, menos el portero, ¡Jorge! Voy a tomar agua, discúlpenme. Tomo aire también, y el equipo colombiano, todo al ataque, y el equipo salvadoreño que se pega, que se defiende, vamos a ver aquí quién la tiene, Andrés que despeja fuerte, Eduardo está haciendo lo propio, Diego que la pide arriba, los aficionados y escuchemos, qué bonito, qué bonito, no hay nada mejor que escuchar a los aficionados a la hinchada a la tribuna cuando te está apoyando y te anima, vamos a ver aquí quién tiene, ¡Uy, uy, uy! El equipo salvadoreño pone fuerza, y vamos a ver aquí qué ocurre, viene Darío, y viene Joey, apoya, señor Ángel Ramos, es cierto, es mexicano, discúlpeme, yo sé, un error técnico que obtuvimos la vez pasada, vamos a corregirlo, vamos a ver ahora qué pasa aquí, señoras, señores, Darío y Joey adelante, presionando, la presión es fuerte del equipo colombiano, mientras tanto, Eduardo y Andrés hacen lo propio, defienden al equipo salvadoreño, y aquí Darío pone pecho, pone fuerza, atrás Jorge defiende, Juan Camilo por la derecha, Cristian por la izquierda, Joey que apoya en la media cancha, y Darío, Darío, delantero de raza, señoras, señores, aquí está poniendo toda la fuerza, toda la verraquera, porque quiere el segundo, mientras tanto el equipo salvadoreño, vamos a ver qué puede hacer, saludos, Quique, mi hermano, un abrazo grande, vamos a jugar Soccerstar, y el partido sigue bonito, llega aquí a la defensa el señor Diego, que se devuelve Jesús RG, un youtuber excelente, vamos a ver aquí qué pasa con la jugada, uy, qué gambeta, y Darío que carea al portero, señoras, señores, esto se pone bonito, se pone fuerte, vamos a ver qué ocurre, Darío Mesa que la tiene, le hace una pinturita, una piolita, que la saca, le hace un enganche, señoras, señores, lo dejó sembrado en el césped, le pega al marco, no, 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 no entra, no entra, doble enganche nuevamente, y el goleador de raza, Darío Mesa, por poco viene, vamos a ver aquí qué logra hacer, otro enganche bonito, Darío y Joel, la salsa, la música, adelante, presionando, qué presión fuerte del equipo colombiano, defiende con todo el equipo centroamericano, Diego Germán allá en México, saludos grande, mi hermano, un hincha fiel acá de nuestro equipo, de nuestra comunidad, uy, necesito más agua, un poquito más de aire, y aquí viene nada más, pechea uno, pechea el otro, colombianos y centroamericanos, viene la pide Diego arriba, rápido adelante, Juyo, Juyo y se tunele a mayo, se saca a Darío y el equipo salvadoreño avanza, Diego que la pide rápidamente, con Jorge del Salvador que la tienen, pero ojo, atención que la pierden, viene Juan Camilo, Juan Camilo y Joel, una pared bonita, vamos a ver qué pasa, Juan Camilo la domina, la tiene con pierna derecha, se la pasa a Joel que se la devuelve, viene al marco, uy, 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 qué pared hermosa, pero mejor el portero, qué atajadón, vamos a ver qué pasa aquí, trata de sacarle al portero rápidamente, pero no puede, señoras, señores, de forma angustiosa, el portero se queda a mitad de camino, Darío Mesa a Bocajarra, la tiene, es un enganche, le va a pegar al marco, golazo, golazo, wow, sí, qué pasó, Mati, si yo te digo algo, Jorge, el partido intenso, su mejor momento, Colombia presionando a tope, estaba a tope y nada, de tanta presión entre Juan Camilo, Joel y Darío, el defensor angustiado la trata de sacar y no lo logra, en ese momento le queda a Darío mirada de frente, se hace un enganche, lo saca, llegó leador de raza, pierna derecha, suavecito, ya voy al portero, creo que para él es muy sencillo, llega un bonito gol, 2 a 0, gana el equipo colombiano y a sufrir el equipo centroamericano. Bueno, aquí viene Diego nuevamente que se pone la camiseta, le dice a sus muchachos, vamos por todas, se saca uno, se saca dos, remata, y el portero colombiano le dice, no papá, aún no, Jorge, como tapas, uy, uy, Dani, uy, uy, una y dos, la perdimos, Dani Stars, auspiciador del torneo de Lux, y aquí viene Juan Camilo, balón largo, déjeme tomar más agua, vamos a ver con qué responde el equipo centroamericano, ¿quién está aquí? Mi ahijado Jerónimo Mesa, un saludo grande allá en Bogotá, la capital de Colombia, viene Cristian, está con Jorge, ahí está el jefe, escuchen los cantos para Colombia y para el equipo centroamericano, y esto sigue, señoras y señores, 2 a 0, el equipo centroamericano se pone la camiseta a vencer o a morir, y aquí está, la pide Diego arriba, quien la trata de sacar Eduardo y Andrés, una pared se queda corta, vamos a ver aquí el equipo colombiano, oportunidad inmejorable, se viene al ataque Cristian Camacho, que la toca con Darío Mesa, Darío se la devuelve a Joe, Joe se la pasa a Cristian, que le ponga el marco, ¡GOLAZO! ¡Sí! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Qué pasó, Mati! Sí, la verdad, yo que te digo, Jorge, el partido, el equipo centroamericano, creo que ya fue por toda, o lograba el descuento y tratar de empatar, o sencillamente se lleva al tercero, y fue lo que pasó al final, mira aquí la pegada de Cristian, bonita, hermosa, una triangulación preciosa con Darío, con Choi, los hombres de adelante, hoy cumplieron, en Balti, te los hiciste con la formación, nos vemos la próxima, un abrazo grande, se les quiere. Y bueno, acabamos de ver un partido de verdad bien interesante, donde un equipo al final tuvo que triunfar, como siempre pasa en estos partidos de la Copa Deluxe, el equipo colombiano gana 3 a 0, y agradecerle muchísimo al equipo salvadoreño por poner todas las ganas, se vivió un bonito partido, y este torneo continúa, 20 participantes y un solo ganador en la Copa Deluxe, auspiciada y patrocinada por el Príncipe de Chile, el señor Danny Stars. Oiga, Diego Berrios, hermanos, saludes y muchas gracias por habernos acompañado, a toda la gente linda y toda la gente bonita que nos sigue acompañando, nos sigue haciendo crecer en este bonito proyecto, muchas gracias, un abrazo grande, un abrazo de corazón, seguirles pidiendo que compartan, que nos ayuden a que este proyecto siga creciendo de la mejor manera, un abrazo grande, cuídense mucho, ojo, ojo con lo del COVID, y tenemos que quedarnos en casa. ¡Hasta la próxima, gente bonita!